¡Cacaroto! ¡Vamos a piliar! ¡Pero, si tiramos, te voy a ganar! ¡Vegeta! ¡Ja! ¡Punto! ¡Ja! ¡Punto! ¡Ja! ¡Esto lo dice porque lo dice que no va a poder! ¡Ja! ¡Te mataré! ¡Cacaroto! ¡Rayos! ¡Vegeta! ¡Te va a matar! Continuará punto 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 Sintonicemos la próxima semana para más Signo de pregunta recto Signo de pregunta recto Signo de pregunta recto Signo de pregunta recto Signo de pregunta recto